Música Bueno, nos encontramos con el famoso Purito Rodríguez, bienvenido a los micrófonos de Radio Puerto TV Muchísimas gracias por la invitación Bueno, un honor tener a un gran español competidor Bueno, para mí increíble poder tenerte en vivo acá en persona Porque te he visto correr desde hace mucho tiempo y no todos los días podemos tenerte acá en Costa Rica Nada, pues muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí Ya por suerte es mi segundo año en el Gran Fondo André Amador El año pasado ya quedé enamorado de vuestro país, de vuestra carrera Y la verdad que una vez que te retiras del ciclismo profesional, sigues siendo ciclista Con lo cual para mí venir a estos eventos es una maravilla Me ayuda a mantenerme en forma y la verdad que siempre que pueda me escaparé para aquí ¿Qué hace Purito hoy en día? ¿Qué podemos decir? Que sabemos que sigues cleteando, como decimos aquí popularmente Pero hoy en día, ¿a qué se dedica? Bueno, principalmente también tengo mi Gran Fondo en Europa, en Andorra Una Gran Fondo que ya tiene 7 años de vida y que la verdad que funciona muy muy bien Es algo diferente a esta porque Andorra es un país muy montañoso Y es una prueba con muchísimos puertos Luego también trabajo con televisión, hago pues eso, todas las etapas Sabemos que sos comentarista Eso es, los comentarios de la Vuelta Ciclista España Este año posiblemente pues hagamos algo más del calendario Pro Tour Vuelta a Cataluña, País Vasco, alguna clásica Soy embajador también de la marca Ridley Santini Tenemos nuestro pequeño equipo y bueno, todo vinculado con lo que más me gusta en el mundo Que es el ciclismo Cuéntanos cómo llegas al ciclismo Ese momento que dices es la primera vez que me monto a la bici y no me quiero bajar más Yo por suerte me viene de familia porque mi padre también fue ciclista Mi hermano mayor también montaba en bicicleta Y yo creo que al final de tanto visitar las carreras, de tanto escuchar, de tanto verlo por televisión Se me enganchó ese gusanillo y desde bien pequeño siempre soñé con ser ciclista Y de hecho que mi padre intentó que hiciese todos los deportes posibles Me apuntó a fútbol, me apuntó a los manos Hice muchísimos otros deportes antes que el ciclismo Pero al final, como se dice en España, la cabra tira para el monte y fui capaz de ser ciclista Burito, la carrera que recuerdes con más amor en la vida Por suerte tengo muchas, tengo muchas carreras que he disfrutado muchísimo Pero posiblemente el Giro de Lombardía es una carrera muy muy bonita que se hace en Italia Es una, dentro de los monumentos, solamente hay cinco monumentos en el mundo Y yo he tenido la gran suerte de ganarla dos veces consecutivas Yo creo que me quedo con ese momento, con el Giro de Lombardía Burito, muchísimas gracias por compartir los micrófonos de Radio Puerto TV De verdad, un gran honor ¿Algún mensaje para todas las personas que nos ven? Pues no, sobre todo para las personas que nos ven, que les gusta el ciclismo Y que van a participar mañana, que disfruten Que vengan aquí, que con el objetivo primordial, principal De disfrutar de la carrera como vamos a disfrutar nosotros Muchísimas gracias, de verdad Muy bien, a vosotros, gracias, muchas gracias